Un poquito, hombre, para los amigos, por ahí que viene también de Guanajuato, dice, en donde la vida no vale nada, pero sí, es cierto, porque aquí está en Valoranzo, su vida no toma, no bebe, no fuma, no hace nada, simplemente divirtiéndose. ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Para mi buena amigo, el ingeniero de audio que está ahí se haciéndole, lo mejor, lo mejor, así es que, ¡vámonos! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Al resto que dice Maray, el colucio! ¡Vámonos! ¡Sí, ya está! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Cuántas veces me hice llorando? ¿No puedes conmigo si me tienes mentira? ¿Por qué vas a quedar en la calle? ¿Y nada hay perdida? Me entiendo tu vida Yo te dije Y esa es lo que dices No ves que la vida Es como por un Dios Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Hoy te encuentras de río De río, de río, de río Y yo voy contento Y te adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Solo llave el viento ¡Gracias! 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 Llego así, viviré agradecido y en este momento se llevo a la muerte Hoy te encuentro cariño, le llego a tu niño, si no me estás perdido Que tu cuerpo se acerque y que de repente te oye el viento Vamos a poner algo alegre y ver si tienes algo movido Maestro, mucho cariño con tu amigo Vicente que está bien al tiro Dice porque mi compadre Vicente ¡Vale! ¡Abraz! ¡Dice! ¡Vale! ¡Abraz! 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 ¡Para el top técnico! ¡En el paso de basadores! ¡Ey! ¡De la camisa cuadrada! ¡Vale! ¡Abraz! 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 y ya ven sacando hoy preparando la cartera donde va a sacar las patrillas y los billetes para aventar el gol a los hombres así es que salen pues, van a ganar también a los padres, a los papás, los morillos y doña Verónica, aplausos el gorrito, hola pues, vamos después de este tema, el gorrito que nos pide por ahí de parte de quien, para quien, para mi, para mi con toda la familia de los hombres, dice, bueno empezamos a hacer un lice por la casa, la gorrito, hola pues, vamos después de este tema, el gorrito que nos pide por ahí ¡Gracias! 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 ¡Nuestro compa Pitbull dice! ¡Machato! ¡Algo aquí! ¡Nuestro ingeniero de audio dice! ¡Sale! ¡Gracias! 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 Hermoso cariño, hermoso cariño Durando hoy como un niño, con huevos de hielo, hermoso cariño Creción soberano, hermoso cariño Creción soberano, hermoso cariño Creción soberano, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con huevos de hielo, hermoso cariño Creción soberano, hermoso cariño El viejo y la maldad Un fútbol y más grande 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 Y hombre Ustedes, el fútbol y más grande Porque esto Ha recibido Pobreo y muy bien De las milagros De las milagros ¡Fútbol y más grande! ¡Es para todo! ¡Supéranse! Tengo mucho cariño, tengo mucho cariño, ya estoy con un niño, con un jefe, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero evitarlo, es mi amor, con un cariño, que Dios me ha matado, no va para vivir. ¡A la una, a la dos, a la tres! ¡A la dos, a la tres! ¡A la dos, a la tres! Oye, amigo, ahorita, amigo, que se ve un gola. Más pueblo, más pueblo, más pueblo, más pueblo. Más pueblo, más pueblo, más pueblo, más pueblo. Más pueblo, más pueblo, más pueblo, más pueblo. Más pueblo, más pueblo, más pueblo. Más pueblo, más pueblo, más pueblo. 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 ¡Gracias! ¡Un muchacho alegre! ¡Con la canelea! ¡Ya vamos a recogar la plena porque vamos a bailar! ¡Ya llegó la hora! ¡Un muchacho alegre! ¡Que me amare todo! ¡Con mi hotel ya te vino! ¡Y mi barata! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡A la vacuna! ¡Más tan bonito! ¡Selte al lado! Como era así, quiero volverme por fuera Y que ese otro te oje Y que ese otro te oje Y del adiós que me muevas Y que ese otro te oje Y que ese otro te oje Se puede parecer Y del ir Y que ese otro te oje 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 ¡Ay, me da la despedida que no me hacieron a la izquierda! ¡Y al carrujo de mi amigo me llevo la cadera! ¡Y al carrujo de mi amigo me llevo la cadera! Bueno, pues, ahí está el que pilló la cadera, así que le tocó bailar. Le tocó bailar con la más felica, no sé dónde. Ahí está la parejita bailando. Es el tema que le gusta, que la verdad no dice así. Bueno, vamos a ponerle los demás temas que tenemos acá ustedes. Otro tema... Es que el señor de la pista nos dio otra vez. Muchas gracias. Y luego saliendo del cuarto a dormir... ¡Aquí la pidieron! ¡La regalita! ¡Soy el globo! ¡Ola de fe! ¡Aquí la pidieron! ¡La regalita! ¡Soy el globo! ¡Ola de fe! Como si me hace al atras, que yo la traje no! ¡ESTICiberto! No sé si me hace alquero de tu magas que os la traje no. ¡Y al carrujo de mi Amster! ¡Ola de fe! Y al carrujo de mi Amster! ¡Bueno! ¡Aquí la pidió! No sé si me hace alqueo... ¡yo perdí! ¡ bendsilo me os la rígabi! ¡ kanOL! ¡Y al Farrujo de mi Amster! ¡Una de fe! No fuera a la ciudad Mieros muy lejos Aunque no fuera a pensar Mi orgullo es que yo no la tengo jamás Que si te hagan ¿Qué dices? Ya la voy a amar ¡Ay, me la sorpresa, porque no me la sé, ¿verdad? ¡Eso! ¡Ay, me la sorpresa, porque no me la sorpresa! ¡Ay, me la sorpresa, porque no me la sorpresa! ¡Ay, me la sorpresa, porque no me la sorpresa! ¡Ay, me la sorpresa, porque no me la sorpresa! ¡Ay, me la sorpresa, porque no me la sorpresa! ¡Ay, me la sorpresa, porque no me la sorpresa! Ya la voy a amar ¡Ay, me la sorpresa, porque no me la sorpresa! ¡Ay, me la sorpresa, porque no me la sorpresa! Tu papá y otra guitarra Y también el acordeón Para que te fuera Tu derrota de apuntar De contra de apuntar Estarían a la boca Que quería animarle Y el lado vuelva sin ganar Así lo hicieron Y hombre Y todos los temas son los temas Así que bueno Pues ahí está complacido Mi amigo por ahí Se cansó de darle vuelta El brazo Estaba haciendo como matraca Porque quería que se repitiera No quería que estaba haciendo otra cosa El que decía Otra vez Otra vez Nos hacía así Sale por ahí Ahí está termina Crespiro Así que vamos Con un tema Que nos pida por ahí También igual Nosotros termina Que nos teníamos ahí Y que Con placer A la multitud Y a nuestra gente Que tenemos aquí Ya caída la tarde Ya está más Ahora sí Vamos a ponerlos cómodos Vamos a buscar parejitas Y parejos Y nos vamos a la pista Fónganse las piedras Con la guitarra El bajo Porque las cuerdas También se estiran Y luego a veces Como que También se estiran Muy feo Dice Que lo que no lo saigan Sale Ahora los ocho Dice Impacto No se caiga Ah por ahí Se anda chileando Vaya teclado Dice Sale Júdense Como Se desmarca De paredes Dice Whichilo Ah Ahora Óbre Óbre Mes Development Ya Júdense Júdense ¡Gracias! 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 Ya no quiero llorar, ya no te espero Quiero sonrír, quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Y es por el dolor esto grande reina Y si no vuelas a estar en el pecho soy malo Solo que hay tantas ganas a querer Y tú vas a saber que siempre ganas No vuelvas hasta aquí te haré perder Y es el que va a estar en el pecho Y es el que se ha ido al pecho Y son cariño a los que tenemos aquí nuestra gente que tenemos aquí la mesa en la mesa del frente dice la familia que viene por ahí el sol de hidalgo ahora después sobre para ellos vamos a ponerle más temitas por ahí si tienen un temita en especial puede pasar con todo confiar sobre a complacer porque venimos a todos los distintos público a toda nuestra gente que nos acompaña y más que nada a nuestro buen amigo victorino dice que pues él gracias a él nos vino a promocionar acá y a poner hombre la música de impacto para ustedes y pues el palino que puso la música por ahí también hombre para él para él saluditos y para toda la raza hombre ahí tenemos familias hombre que nos acompañan diferentes lugares son apellidos a veces familiares dice por ahí martínez lópez camaño y todos los que están aquí acompañándonos así es que la familia que nos acompaña aquí de como me dijo michoacán bueno pues campo de michoacán puro michoacano y arriba que también hay hace aire y hay mujeres bonitas el aguacatero michoacán puro michoacana dice ahora arriba rosa ahora el hombre hombre con ellos con las temitas que tenemos listos preparados esto que dice más o menos así vuelta levadura gracias yo y y y y ¿Agua, natural? Y arriba de la piedad Michoacán Dice el amigo de Villana Válvula, el consumido, el ácido, el pita Yo no voy a olvidarme de ti Y yo lo puedo El amor que me diste una vez Me ha olvidado el interés Hasta el momento de mi amor Y aunque pase el impasse Los ayuntos, los malos perdieron Porque tú me enseñaste Que de mí no vamos a mi cielo Que tristeza me da de saber Que tú me olvidaste Cada vez que te encuentro Ya no eres como usted No canto en el cocierto Ya no es como usted No canto en el cocierto Y hoy querida, usted Porque tú me amó Y hoy querida, usted Porque tú me amó No canto en el cocierto ¿Agua, natural? Esos, de lo que no es como usted Eso es, de lo que no es como usted Esos, de lo que no es como usted Y hoy querida, usted Y hoy querida, usted ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que está en este paso Y por toda la tierra va a andar Y su gente es muy fina Y en la bolsa es la vida Y se ha conectado a la cantina A ella le dio sentido Luego se mató Laurita A ver, pues, ahí quedó el tema La Laurita Garza, nuestro buen amigo Eppi Y ahí están los balazos, hombre Aquí en Gavino Barreras también tienen pistola Aunque sea de agua, de aire, pero sí hay Así que, ¿sale? Ahí estamos con los temas Y hombre, nos pidió por ahí el amigo Michoacán nos dice el tema por ahí seis pies abajo, dice oye, nosotros buscamos el tema por ahí maestro, si lo tenemos y si no, pues se la cambiamos por algo parecido, como dice mi amigo Sini, algo similar